Pero la vida es así y no cambiará hasta que alguien decida cambiar y perdonar Ay, eso yo, ay, es así para reír, para vivir, sintamos la vida, sintamos amor Bueno, muy buenos días, mi nombre es Andrés Salazar y hoy vengo pues a presentarme entre ustedes y a decirles pues de que la música ha sido para mí el instrumento que me ha podido dar esa fuerza para salir adelante, esa canción trata de la problemática que se vive actualmente en el país de cómo debemos nosotros aportar para poder hacer el cambio, para poder cambiar nuestro país tenemos que aportar primeramente nosotros, nosotros mismos, iniciamos con uno y luego vamos contagiando a los demás